A mediados de enero del 2021 se recibieron numerosas consultas en diferentes estaciones experimentales de INTA, fundamentalmente aquellas ubicadas en la región norte y centro de la Argentina, esto es Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, como consecuencia de la aparición de unas especies de pulgones que prácticamente por su morfología no habían sido encontradas en años anteriores. Por análisis taxonómico se pudo llegar a la identificación a través de la licenciada Ávila, quien la identificó como melanafis sacari, es decir, el pulgón amarillo de la caña de azúcar. Este pulgón ya había sido registrado en el cultivo de caña de azúcar en el año 1984 por el doctor Delfino, pero desde esa instancia hasta la campaña pasada no había sido reportado ni en otras provincias de Argentina ni tampoco en otros cultivos como en este caso en el cultivo de sorgo. Básicamente existe controversia con respecto a la identificación taxonómica y es por eso que desde INTA se ha generado una línea de investigación tendiente a poder identificar taxonómicamente pero recurriendo a la ingeniería molecular. Por otro lado, este pulgón amarillo del sorgo produce diversos daños, daños que se pueden agrupar en daños directos y daños indirectos. El directo es producto de su alimentación que produce esa clorosis a nivel del tejido vegetal. Cuando hay muchas manchas cloróticas estas pueden coalecer y finalmente la planta o la hoja se necrosa y termina muriéndose. Por otro lado, como daños indirectos estos pulgones pueden producir también o pueden transmitir virosis. Ya se han reportado a nivel internacional entre tres y cuatro diferentes tipos de virus que pueden transmitir estos pulgones y finalmente también como consecuencia de su alimentación excretan una gran cantidad de sustancia azucarada. Esa sustancia azucarada recibe el nombre de mielcilla o melaza que permite que un hongo saprófito que se llama fumagina se desarrolle sobre esta mielcilla. Pero además también esta mielcilla es altamente atractiva para toda la fauna de enemigos naturales que están asociadas al cultivo de sorgo. Con respecto a las consecuencias de la campaña anterior como producto de los daños causados por este pulgón se pudo conocer que en promedio en Argentina las mermas del rendimiento oscilan en 12 quintales por hectárea. Esto es aproximadamente un 26 por ciento de la merma de rendimiento a nivel de cultivo. Básicamente desde INTA se han generado numerosas investigaciones desde el advenimiento de este pulgón desde la campaña pasada y todas esas publicaciones o conocimientos científicos generados se encuentran disponibles en la página de INTA.